Antes de iniciar el video quiero decir algo. Como creador de contenido en esta plataforma, me veo en la obligación de mostrar mi rechazo y profundo descontento por las acciones que está tomando cada vez YouTube. Ahora es una mierda. La mayoría de mi contenido que se podría considerar oscuro o no apto para las edades, entre comillas, lo están marcando como inapropiado y muchas veces ese no es el fin. Por ejemplo, el video de hoy, más que mostrar explícitamente las muertes, tiene como el objetivo de concientizar y tomar con seriedad temas fuertes pero no necesariamente grotescos. Es más, de hecho son históricos y sociales, como también a veces quiero subir contenido de entretenimiento. Cada vez YouTube se va cerrando más y de verdad que es una pena para los que hacemos un contenido más serio y maduro. YouTube no es lo de antes y de verdad necesitamos urgente un cambio de plataforma. En todo caso, cualquier cambio lo estaré avisando. Sin más dilación, aquí está el video. Disfrútalo. Masacres en Estados Unidos son comunes, incluso más de lo que te imaginas. Estoy segurísimo que siendo la masacre de Columbine la más conocida y convirtiéndose en casi un emblema para lidiar con temas de abusos y problemas de bullying, pero hay otros, incluso más brutales y fríos que ese. 27 de febrero de 2012, Ohio. Era un día común y corriente en la secundaria Chardon. Nadie sospechaba lo que en minutos se transformaría un río de sangre y vísceras por los pasillos. Seis y media de la mañana. Los alumnos empezaban a llegar. Los profesores ordenaban seguramente los papeles del fin de semana. Día lunes, uno de los más complicados seguramente. Siete de la mañana. Los pasillos ya tenían alumnos. Unos conversaban dentro, mientras otros en el césped esperaban entrar a clases. Nada fuera de lo común, solo un detalle. Por la puerta de la cafetería entraba Thomas Michael Lane. Nervioso y expectante, ya que él sería el asesino de tres alumnos inocentes. Siete y media de la mañana. Tranquilidad. Conversaciones normales en la sala. La mayoría desayunaba en la cafetería. Hasta que de pronto... Siete y treinta y dos de la mañana. Diez disparos cobraron la muerte de un alumno. Daniel Parmertor, de 16 años, era brillante. Se destacaba en su clase, incluso según su familia, que dio declaraciones. Dijeron que tenía un futuro enorme por delante. Pero todo acabó, frente a la cafetería, mientras se esperaba el autobús. Una bala le llegó por la espalda, cuando Thomas Michael Lane comenzó el tiroteo. Daniel murió en el hospital esa misma tarde. Las autoridades daban eco de la noticia, mientras Thomas se atrincheraba adentro. En todo este baño de sangre, otra víctima que trataba de esconderse fue Russell King, quien recibió un disparo. A las doce y cuarenta y dos, fue declarado con muerte cerebral. Horas más tarde, él falleció. Demetrio Helling no se salvó. Con tan solo 16 años fue herido, y estuvo unas horas consciente. Hasta finalmente, la cifra subió a tres fallecidos. Y también, tres heridos de gravedad. Pero ¿qué llevó a Thomas Michael Lane, o también conocido como TJ Lane, a perpetrar tan sanguinario crimen? Como es de costumbre, su familia y cercanos lo describían como una persona tranquila. Se sospechaba que pudo haber sido víctima de bullying. Como dije anteriormente en un video, muchos de los actos que hacen los hijos es por culpa de los padres irresponsables e individualistas que se pasan por el coño sufrimiento de su hijo, o las consecuencias que podría traer cuando mayor. Lane, desde temprana edad, fue separado de sus padres, porque ellos habían sido arrestados por violencia doméstica. Durante los años 1995 y 1997, es decir, cuando él tenía tres años. Mi opinión, si eres seguidor del canal, ya la sabes. Por el video que publiqué hace meses, lo puedes chequear en la esquina superior derecha. Lane, luego de haber disparado contra quien se cruzó por delante, intentó escapar de la escuela. Su automóvil estaba a 80 metros, los cuales él corrió sin éxito. Ya sin balas de la pistola que había robado a su abuelo, y con los policías rodeándolo, se entregó, admitiendo ser el autor del tiroteo. En el momento del encuentro, Lane tenía 17 años, y su abogado, Robert Farinacci, hizo de todo para que este joven hijo de puta quedara con pocos años de cárcel. Considerando que en Ohio la pena de muerte está vigente, pero no para menores de 18 años, se le dictó estar hasta los 21 años en prisión. En marzo de 2013 fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, tras tres cargos de homicidio agravado, dos intentos de homicidio agravado, y uno de agresión criminal. Y por si no fuera poco, y por si no fuera poco, el 12 de septiembre de 2014, se escapó de la prisión donde estuvo prófugo más de cuatro horas. Finalmente, fue capturado. Pero de las cosas más increíbles que se presenció durante el juicio, fue cuando Lane mostró su camiseta y frente a los familiares de las víctimas, una palabra que decía, asesino. Simple pero hiriente, fría y sanguinaria, sin ningún remordimiento por haber sembrado el horror, claramente en tono de burla, y por si no fuera poco, dijo las siguientes palabras. Gracias. 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 No, 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 no. Gracias. Se espera que Lane cumpla los 25 años para aplicarle la pena de muerte por el delito que cometió. Quizás esto sirvió para que por fin tomen en cuenta y no hagan caso omiso a las advertencias, muchos niños, jóvenes, adolescentes, sufren y es deber tanto de la familia como de los colegios que se puedan sentir acogidos, y así poder evitar una tragedia de estas magnitudes. Un claro ejemplo fue lo que ocurrió el mes pasado en Argentina, donde un adolescente de 15 años se disparó en medio de una clase. La escuela se sacudió las manos y culpó a un sitio web, claro, para que ellos no tuvieran la culpa y negar toda la negligencia que estaba en su contra. Esta joven presuntamente sufría de bullying, pero lo peor es que tuvo el coraje de planificar metódicamente su propia muerte, frente a una sala repleta de sus compañeros. Algo así ocurre cada mes en alguna escuela del mundo. Preocupante, pero no solo nos podemos quedar con eso, sino que también tenemos que poner manos a la obra y ensuciarlas. Antes de terminar, quiero mandarle un fuerte saludo a todos mis amigos de México, ya que están sufriendo muchas desgracias. Sé que hay mucha gente que me ve, y también por eso quiero demostrar que tienen mi apoyo y yo sé que ustedes pueden salir adelante. Un saludo a todos, soy The Chris Al-Fa-I. Adiós.